Y el Servicio Meteorológico emitió una alerta por viento sonda. Atención con esta información. ¿Ya la Dirección General de Escuelas informó con respecto a esto? Sí, están suspendidas las casas. Atención es, únicamente en los departamentos del Valle de Uco. Acaba de informar la Dirección de Escuelas que el turno mañana de los tres departamentos del Valle de Uco, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, no habrá actividad escolar ante los pronósticos de viento sonda que aparentemente descendería en esa zona de la provincia con cierta intensidad. Esto es para el turno mañana de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. De acuerdo a cómo evoluciona esta situación meteorológica, se va a determinar qué hacer en el turno tarde. ¿Quiere que la reitenemos? Sí, por favor. Bien. Porque a esta hora están todos desayunando, están a punto de salir y está bueno que... Y escúchan a lo mejor suspensión de clases, pero no saben dónde. Claro. En San Carlos, Tunuyán y Tupungato, lo acaba de resolver la Dirección General de Escuelas ante la posibilidad concreta, de acuerdo a los pronósticos, de que esta situación de viento sonda afecte principalmente a estos tres departamentos del Valle de Uco.